Y a ver, yo les quiero preguntar, chicas, ¿a ustedes las han bateado alguna vez, Adi? Sí. Uy. Uy, así. Y Erika, sí. Sí, yo luego, luego, claro. ¿En verdad? ¿Sentieron feo? Pues sí. No, ¿crees que se va a sentir bonito que te anden bateando, Lalo? Pues no, pero también uno ha bateado. No, a lo mejor no te importa. También uno ha bateado, ¿no? Ah, sí, claro, pero cuando a uno lo batean, se siente gancho. Bueno, yo le quiero preguntar a usted, ¿usted ha bateado o lo batearon? Porque fuimos a la calle y le preguntamos a los artistas y vean, esto respondieron. A ver. Podrán ser bellos y famosos, sin embargo, eso no los libra que varias personalidades del mundo del espectáculo sean bateados. Tal es el caso de Wendy Guevara, la influencer confesó que no solamente una, sino en varias ocasiones ha sido bateada. ¿A ti te han bateado? ¿Tú has bateado alguna vez a algún chavo? Yo creo que sí me han bateado por redes sociales. Le he escrito a hombres y a chavos que me han gustado desde siempre y les he dicho, ay, mi amor, pues, ¿cuándo vamos a salir? Ay, la verdad no, yo tengo mi novia y la verdad no quiero. Y se siente bien gancho. No lo hagan, no pongan ahí en las redes sociales, comprometido, no acepto salidas y menos de la Wendy, porque me siento bien mal. Ya me voy a llorar. ¿Físicamente? Físicamente no, porque les doy un ch***, hermanos. No, físicamente no, porque ahí sí me enojo y me da mucho coraje y es ch***, entonces no, no me batien, por favor, si me están viendo, yo he querido conseguir pareja por aquí. Bendiciones. Y es que muy a su manera, ella pide que por favor ya no la batien, pero ¿acaso la famosa influencer ha bateado a algún galán? ¿Tú has bateado? Yo sí he bateado, eso sí, yo sí lo puedo, porque voy a los antros o así, a veces hay personas que, hombres que me dicen, Wendy, a ver, a qué danos un beso y ponen que soy tu marido, y yo, estás loco, ¿no? Y ya después siento bien, y digo, a lo mejor ese era el amor de mi vida. Pero bueno, así pasa. Otra que sin miedo se atreve a batear a quien sea es Carmen Campuzano, y es que digo que a quien sea porque confesó que le gusta más batear a mujeres que se meten con ella que de manera sentimental. He bateado a muchas. ¿Cómo le haces? He bateado a muchas. A muchas famosas. No, 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 yo siempre pinto mi rayo. Lo cierto es que la fama, el dinero y la belleza no lo es todo si se trata de amor. Y recuerden que Imagen Televisión es la casa del béisbol y por eso hay que cuidarnos de ser bateados. Pues mira, las famosas tampoco se escapan ni fueron muy sinceras. Yo creo que es cosa de la vida, ¿no? Sí, no, claro. Pero relacionándolo con el béis, pues muchos famosos ya se están dando cita y también personas que van a ver y van a ser testigos de este duelo, Yankees y Diablos Rojos, que además pues es realmente Estados Unidos y México. Así que obviamente vamos por México y vamos a estar bien atentos ahorita ya terminando el programa. Ahí sí, ahí sí no podemos batear. Ahí sí no. Y pues tú no nos contestaste con la bateada. Con la bateada. Vas a salir con que no, ¿verdad? A mí me gusta batear, que me bateen. Pero te han bateado, o sea que te hayan mandado volar, así que tú le hayas dicho, ay, me gustas. Sí, varias veces, hermana. Sí, ¿no? Pasa. Pero pues, ¿cuántas son como van y que se formen? Así lo ven volando. Y sigo deprimido. Y sigo deprimido. Pero bueno.